¿Quién está ahí? Me pareció escuchar un ruido. Creo que me estoy volviendo loca. Claro. ¿Y cómo no voy a estar loca? Después de lo que hice anoche. Ay, ¿qué va a pensar Giovanni de mí? ¡Joven Giovanni! ¡Joven Giovanni, ¿está ahí? Sí. ¿Está visible? Más o menos. Bueno, entonces espero que salga. Dime, ¿qué pasa? Yo... Yo quería... Sí. Yo... Yo también... Quería... Yo... Yo quería arreglar su cuarto, joven. Yo quería ir al baño. Tomá, déatelo. Todito, todito, todito. Ahorita, sí. Está fresquito, recién hechecito. Se ve riquísimo, ¿eh? Sí. Me lo tomaría todo. ¡Qué rico huele! Pero no es para mí. Es para Fiorella que se la antojó. Está bien rico. Es para Fiorella, está mirando. Sí, sí, es para Fiorella. Ay, todavía le falta un ingrediente. Anda, anda a ver, anda a ver, amorcito. A ver, ¿qué hay? Falta todavía algo. Anda, mira. Distrájate, mira, mira, mira. Pero rápido, rápido. Sí, no me demoro, es un ingrediente nomás. ¡Mari! ¡Ya está, Mari! Sí, ya está. Ahí está, dámelo. Era solo un ingrediente. Sí, qué bueno que te dediques a tu trabajo. ¿Cómo cuidás así los detalles? No, sí, era para... Falta algo nomás para ponerlo más espesito. Nada más. Sí, se nota, se nota. Gracias, ¿eh? Gracias, gracias. No hay de qué. ¡Mari! Así dices que vas a ser buenita, buenita, buenita. Bueno, para la próxima. Acá está tu juguito de papaya, especial para ti. Gracias. Está buenazo, ¿eh? Esa Marisol Chacón, de verdad que sabe darle un gustito especial que no dirían. Qué rico. ¿Alguna cosita más se le ofrece? Ay, sí. Tengo un poquito de hambre. Un sanguchito. Ya. Ahí vengo, ¿eh? A la larga salí ganando. No solo tengo mayordomo propio, sino que la gorda debe estar muriéndose de la cólera. Mari, Mari, ¿no me preparaste un... ¿Un sanguchito con pollo? Claro. Sí, un sanguchito. Pero querrás decir de pollo. Bueno, un sanguchito de pollo con pollo. Acá lo tengo. Toma. ¿Prepara? Sí, lo tenía listo. Pero qué precavida, pero qué eficiencia. Pucha, no lo puedo creer. Ay, Juani, hazme un favor. ¿Ves que Fiorelita se lo coma todito, todito, todito? Porque lo preparé especialmente para ella. Especial. Sí, sí. Especial, súper especial. Sí, no te preocupes, el juguito le gustó. ¡Chao, chao, Mari! ¡Chao! Aquí tiene ese sanguchito de pollo. Gracias. ¿Te voy a agarrarme acá por favor? Sí. Vamos a probarlo, ¿qué tal está? Qué buena pinta. ¿Qué tal, no? Realmente Moni sabe darle un rico gustito a las cosas, ¿eh? Ya te dije, está buenazo. Como que me da un poco de calor. ¿Quiere que la lleve a la sombra? No, no. Quiero ir a dar una vuelta por la residencial. ¿Cómo no? Una vueltita. Vamos por allá. Mirá, te voy a sacar el frego, ¿no? Sí. Vamos por allá. No, por acá, por acá quiero ir. Acá, acá. Mira qué lindo este. Está lindo, ¿no? Pero no creo que tu mamá te deje ir con este vestido. Ay, no me importa. Si no me deja, le digo a Marce que me haga uno. ¿Marce Cosé? ¡Claro! Él solito se está haciendo su traje. Ay, qué lindo. Me encantaría que Giovanni estuviese igual entusiasmada con la fiesta. Ay, imposible. Como mi Marce, solo hay uno. Y es mío. Hasta me está enseñando a bailar, amiga. Eso es muy importante. Bailar bien es muy importante, amiga. Sí. Muy importante. Porque qué horrible no saber bailar y que todos te miren así como la sonzaza que baila mal. Es muy importante bailar bonito, pues, ¿no? De hecho. Ay, ya sé, Jimena. Ya, ya, ya. Ay, ¿por qué te pones así? ¿Qué tiene de malo? Ay, aparte Marce lo sabe bailar, ¿no? ¿Por qué te preocupas? ¿No? No. No me preocupo. Qué ideal, Humberto. Tener más hijos a estas alturas. ¿Ya para qué? Au. Hola, viejo. Hola. ¿Cómo, viejo? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Por qué tan apurado? Porque me tengo que ir. Ah, te tienes que ir. Pero le puedes dar un minuto a tu padre. ¿De qué quieres hablar, viejo, si nosotros nunca hablamos? Ya, ya, ya. Siéntate a conversar. ¿Qué pasa? Justamente. Quiero saber qué pasó. Anoche yo me quedé en el hospital con tu hermana. Y tú te quedaste solo con milagros. Cuéntame. ¿Qué pasó? Viejo, ¿qué estás hablando? ¿Ah? ¿Puedes dejar de inventarte cosas? ¿Estás imaginando? Ah, ¿lo quieres contarme? ¿Está bien? Respito tu privacidad. Quiero decirte algo. Vengo de la casa de Humberto. ¿Sabes qué va a ser padre? Si ya le pasó, a cualquiera le puede suceder. ¿Y yo qué tengo que ver? ¡No quiero nietos! ¿Está claro? Diviértete lo que quieras. Pero por favor, con precaución. Está claro. ¿Ya me puedo ir? Anda nomás. Joven Giovanni, no me gusta que me... ¿Milagros? Don Héctor. ¿Se fue el joven? Sí. Se fue el joven, pero... quedó el viejo. Vamos a conversar. ¿Me siento? Siéntese. Cuéntame. ¿Qué pasó anoche? ¿Anoche? Uy, de todo. Fue una noche muy divertida. Pero le digo la verdad. Terminé muy agotada. ¿Agotada? Ajá. Es más, hasta que me duele los huesos, todo el cuerpo. Creo que voy a descansar. ¿Qué está bien? Permiso. ¡Ese viejo! Ninguno es mi amigo. Tú sabes, no están a nuestro nivel. ¿Me entiendes? Sí, claro. A nuestro nivel, sí. Yo ya no puedo casarme contigo. ¿Estoy o no estoy despedido?